Música Es tiempo de informarse por Canal 9 de temperatura que llega a los 29 grados centígrados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mercedes. ¿Qué tal Roberto? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes para vos y también para la teleaudiencia. Increíble este asalto. Imagínate llevar 80 millones de guaranías. De una caminando en plena calle en una mochila yendo para hacer el depósito. Allí la interceptaron a esta mujer. Más detalles tiene Joel Sandino. Adelante. Muchas gracias Mercedes. Roberto, el saludo cordial a la teleaudiencia. Estamos en el punto exacto para graficar cómo fue este asalto millonario. Vamos a decirlo así, ya que se trata de una suma de 80 millones de guaraníes a una funcionaria de esta estación de servicio ubicada en la ciudad de Luque. En instantes vamos a ver todos los detalles de este caso. Dale. Y tras el impactante informe especial de nuestro compañero Rolando Rodi, hoy Jorge Escurra recorre los reservados junto a propietarios y también autoridades de salubridad. Adelante con un avance. Buenas tardes. Buenas tardes Roberto. Buenas tardes también a Mercedes y a toda la teleaudiencia, al Sistema Nacional de Televisión. También es así mismo, tras las repercusiones en torno al primer capítulo del bloque expedientes en 24 horas el día de ayer, ya muchos ciudadanos están bastante alarmados con relación a esta situación de salubridad e higiene. Es por ello que hoy acompañamos a los funcionarios de la Municipalidad de Lambaré en varios locales que están hoy recorriendo justamente para constatar in situ la realidad que se vive en estos reservados. Coel Sandino está ya para el desarrollo del tema que de hecho nos ocupa en uno de nuestros títulos en este mediodía. Adelante. Muchas gracias Roberto. Es a 100 horas de la mañana del lunes una joven funcionaria de esta estación de servicio se encontraba dispuesta a llevar la suma de 80 millones de guaraníes para depositar en un banco ubicado aproximadamente a una cuadra y media de este mismo punto. Estamos sobre las calles Valeriano Ceballos e Iturbe de la ciudad de Lambaré, donde aproximadamente a las 9 y 40 se puede observar en el circuito cerrado de la estación de servicio una motocicleta se ubicaba en este mismo punto, al menos debajo de este toldo que se encuentra aquí a unos 10 metros de nosotros. Se encontraban dos personas a bordo de una motocicleta roja, según nos brindaban los datos el comisario Víctor Vera. Aproximadamente unos 5 a 7 minutos ellos se quedaron allí hasta justamente divisar a esta joven de 20 años de nombre Alice García, que justamente se encontraba saliendo de esta estación de servicio con dirección al banco, como les estaba diciendo. Pero, según nos estaba comentando también el comisario, que para hacer el depósito del banco que se encuentra aquí a una cuadra, que sería la zona más segura ya que es una zona comercial y se encuentran disponibles patrullas de la policía nacional en constante trabajo justamente de precaución, ya que se trata de zonas financieras, de bancos y de locales comerciales. Lo que tenía que haber hecho la funcionaria era caminar aquí una cuadra y después a la media cuadra por la calle Iturbe, justamente tenía que seguir luego para poder llegar a su destino, que sería el banco. En cambio ella tomó otro camino, que sería el camino que no cuenta con resguardo policial, que sería este, la calle Valeriano Ceballos. Y justamente ella se encontraba caminando, saliendo de la estación de servicio y por supuesto que los malvivientes la interceptaron a media cuadra de aquí, despojándola a punta de arma de fuego, según ella comentaba también en su relato en la denuncia, despojándola de esos 80 millones de guaraníes, que justamente era la recaudación de la estación de servicio en este punto. Y más bien, esos serían los detalles que hicimos, intentamos hablar con los encargados de la playa, de esta playa, de esta estación de servicio, y según indicaciones de los jefes prefieren no dar más detalles sobre este tema. Se encuentra revisada la denuncia, más bien este sería el contexto. 80 millones de guaraníes en una mochila fue despojada de esta joven de 20 años que hacía dos meses comenzaba con la labor de llevar para depositar las recaudaciones a los bancos. Joel, ¿me escuchás? Vamos a tratar de mejorar la comunicación con Joel, porque también se habla de que en un principio el primer destino de esta mujer fue otra estación de servicio, también del mismo propietario. O sea, pareciera que ella se encargaba de hacer una ronda y colectar lo recaudado, ¿no? Para después hacer el depósito, el diálogo. ¿En colectivo, Mercedes? El primer tramo le llevó el novio en motocicleta. ¿Le hizo un favor? El segundo tramo lo hizo ella en colectivo con 50 millones de guaraníes. O sea, independientemente a uno le llame la atención la manera en que ella se trasladó de un lugar a otro, también como mínimo los propietarios tienen que tomar pertinentemente las acciones de seguridad, porque no puede estar transportando tanto dinero por colectivo. Hoy hablaba el comisario de que ellos se sentían muy tranquilos porque la plata estaba asegurada, entre comillas. Sin embargo, como dice el comisario, la vida es lo que importa y ella se expone exactamente a un riesgo muy alto. Volvemos contigo en instantes entonces, Joel. Por otro lado, bajo los efectos de alcohol, un padre casi, casi extrangula a su hijo de tan solo 13 años de edad. Intervino el primo en defensa y este al final fue apuñalado. Un hombre de 48 años que vive en esta casa, supuestamente estando bajo los efectos del alcohol, atacó a su propio hijo de 13 años, específicamente en este lugar. Familiares que viven frente a la casa de este hombre salieron para socorrer a este menor. Sin embargo, el hombre atacó con un cuchillo a su propio sobrino, quien se encuentra en estado grave en el hospital de traumas. Decidimos la llamada de emergencia de 911. Inmediatamente el personal de patrulla acudió al lugar y aprehendió al autor de lesión con cuchillo. Él estaba bajo los efectos del alcohol en el momento en que atacó a su hijo y también a su sobrino. Exactamente, él estaba con efecto de alcohol. Supuestamente una discusión entre padre e hijo y el padre más buscado le trató de extrangular a su hijo. Y vinieron los vecinos y parientes para auxiliar al chico y ahí le aplicó una apuñalada a la espalda a José Gómez. Se trata de Mario Torres de Profesional Bañil, quien se encuentra prendido en la comisaría de Mboyú. Según los efectivos policiales, el mismo intentó deshacerse del arma arrojándolo en este lugar. Sin embargo, horas después pudo ser encontrado. ¡Muy bien! ¿Cómo se hace el bucu mañana? ¿Cómo se hace el bucu? A la testigo. ¿A la testigo? ¿A la testigo, pío? A la con la... A la... O sea, a la... O sea, a la pose... Atropelló de homicidio. Sí. A este tiró a testigo y... A la... ¿Qué es lo que se hace? A los botas en la por el cual se han deshacerse. A la cierta pico donde... ¿Eres? ¿Y bussenos a la andera? ¿Era? ¿Y ya? ¿Eh? A la con la anducio, señorita. Sí o nunca. a cuando se se colan y atender a esa escuela a la escuela de la escuela a la escuela, a la escuela de la escuela a ni un guaraní no me dice ni un guaraní no me dice esa no me dice esa no me dice a la de sobrino y picó la de atacado a la de la ganga a la de la escuela a la mujer por la de mi señorita pero tengo que tener denuncias de contra de carepe a la gente que se la por la de la escuela va, la de la escuela, porque en la escuela es mojó en la curia, ya sí, sí, siempre se ha increíble este accidente de tránsito que involucra a un motociclista y a un automovilista la imprudencia en el volante el terrible accidente de tránsito se produjo sobre la avenida Irrazábal y la calle 25 de mayo involucró al conductor de una motocicleta identificado como Demetrio Ramírez y a un taxista quienes chocaron aparatosamente asimismo es el accidente había ocurrido sobre la calle 25 de mayo y avenida Irrazábal ¿qué fue lo que encontraron? encontré por la víctima atendida en el pavimento la persona estaba con múltiples roturas, laceraciones, varias acudimos al lugar por un llamado de una persona personal nuestra que estaba también ya en el lugar asisténdole y dando los primeros auxilios ¿el muchacho este estaba consciente o inconsciente? ¿de qué manera? el muchacho estaba consciente en todo momento solamente creo que se estaba quejando mucho del dolor por la fractura que estaba teniendo en ese instante por ser un choque bastante fuerte ¿el circulaba a bordo de su motocicleta? el circulaba a bordo de su motocicleta él tenía contada con los cascos de seguridad que adiós bueno fue una desgracia con suerte otra vez que tenía el casco protector el motociclista fue el que se llevó la peor parte fue trasladado al IPS con múltiples fracturas el mismo está consciente y accedió a una entrevista exclusiva con nuestro medio de comunicación en los niños ¿hay una conversación? ¡hay dos meses! ¿y cuando tú tú no pido suficiente a los hombres? en los niños ¿no? ¿y si es que está? en las căzadas los autos los aldeos la aceras la acera ¿es que está? ¿es que está en el motocicleta? sí, sí ¿es que está en el motocicleta? sí en el motocicleta ellos una aceleración sí en las 5 y media acelerada hoy pasé pensé ¿y tú? o es que está en el motocicleta? más o menos para que se van a montar en moto 500 gtc de costado Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. El motociclista va a ser sometido en esta jornada a varias cirugías. El mismo se salvó de milagro y felizmente este percance no dejó víctimas que lamentar. Cambiamos de tema. Varios de los afectados por el incendio el domingo en el bloque C del Mercado Abasto intentaban normalizar sus ventas bajo enormes carpas armadas por la Secretaría de Emergencia Nacional. Obviamente están empezando de cero y aguardan la ayuda gubernamental. Cerca de 30 comerciantes afectados por el incendio en el Mercado de Abasto han sido reubicados bajo carpas refrigeradas instaladas frente al bloque sinestrado. La mayoría de ellos se muestran esperanzados en recuperar sus puestos, aunque otros temen perderlos pese a que la comuna les asegura el espacio una vez que culminen los trabajos de reconstrucción. Sí, tranquilo, gracias a Dios. ¿Y ya protegiste el sol? Sí, tranquilo. Y todo faltaba. Ahora es la venta y la venta y la venta. ¿Y la venta y la limpiadora? Sí, la venta y la venta. Antes de la venta y la venta y la venta y la venta. ¿Y la venta o la...? Sí, a ver, se bebe ahí. ¿Vende limón? ¿Vende limón? Sí, limón. ¿Vende limón de Haití en Japón? Sí, no me voy a perder pa'ite la siniestra. Sí, ojo, pa'ite se le salimos en Haití en Japón. Ok, pa'ite. Ya recuperé ayuda, pa'. El proceso comenzó desde ayer que estamos en la fase de ya de relocalización. Esta mañana pudimos relocalizar a los vendedores fruto-hortículas que están ya bajo la capa. Estamos empezando de cero. Tuvimos muchísimo daño, perjuicio, perdimos todo. Lamentable la situación que estamos pasando. ¿Y están las personas para aquí? Sí. Y les invito a que nos colaboren, nos ayuden, nos apoyen a seguir adelante y a recuperar lo que perdimos. Todo bien. ¿Y en Japón algo es la buena? Si. Venye por una moja. Venye por una moja. Venye completa y hirta de a poquito los hojas. Este día venye continuando la tessu. Por ejemplo, la medición de espacio. Por ejemplo, la iluminación. Y después todo lo normal ya otra vez. O sea, ¿están llamando la atención de la ciudadanía con las ofertas que están haciendo? Sí, estamos preparando, ¿no? Como siempre, haciendo ofertas y poner mercadería buena. ¿Cómo, por ejemplo, tenés todo fruta ya? Totalmente fruta. Como en el momento todo fruta, ¿no? Y después vamos a ir completando lo que hace falta también, parte de verduras. Empezamos de poquito, de mil. Tengo manzana. Hoy no tengo de espera, pero para mañana ya me va a llegar ya. Espera para mil. Espera de agua. Y después está la manzana, la mediana, 7 por 10. Y está la 20, la docena. ¿Cuánto precio? ¿Cuánto precios? Maranja, mi guanilla argentino. Melones 3 por 10. La Secretaría de Emergencia Nacional y el Banco Nacional de Fomento van a coordinar con la Municipalidad Capitalina la asistencia a los damnificados. La Antidad Bancaria Estatal anunció que habilitará líneas de créditos a los arrendatarios que perdieron todo en el incendio. Estamos viendo las mediciones, están los técnicos de la Secretaría. Vamos a enviar todos los materiales que se requieran para que la gente inmediatamente pueda iniciar nuevamente sus labores. Estuve acompañando a la gente de la verdulería bajo la carpa. Aprovecho los medios de ustedes para invitarle a la gente a que venga a comprar al mercado. He podido ver en el rostro de las vendedoras, de las marchantes, la felicidad porque la gente está visitando las carpas. He visto lechugas, tomates, pepinos de excelente calidad. Y qué mejor cosa que apoyarles a ellos en este momento viniendo a hacer las compras cotidianas en la carpa que hemos instalado. El presidente de la República me pidió que esté al lado de la gente y que asegure la continuidad de los trabajos de ellos. Para que ellos inmediatamente puedan retomar el proceso de comercialización aquí dentro del mercado de abasto. Instruyó al presidente del BNF a que saque herramientas financieras de apoyo a los comerciantes, a los permisionarios afectados. Eso lo va a anunciar, entiendo que hoy lo vamos a hacer desde la casa del presidente. El presidente van a anunciar cuáles son los mecanismos financieros que fueron aprobados. El presidente ayer pidió muy bajos intereses, pidió flexibilidad y pidió mucha consideración para los permisionarios. Por tanto, hoy la Secretaría empieza el montaje del segundo bloque de 400 metros cuadrados para aquellas personas que ayer no pudieron entrar en la primera carpa. No vamos a dejar a ningún permisionario a la intemperie y vamos a estar seguramente trabajando de cerca con el municipio a efectos de apoyarles en lo que ellos requieran. El siniestro ha ocasionado pérdidas a unos 500 comerciantes. Se solicita a la ciudadanía acudir al mercado de abasto de manera a tender una mano a estos compatriotas. Informamos desde el lugar siniestrado. Está Mariano López con más detalles. Adelante contigo, Mariano. Muchísimas gracias, Mercedes. Y fíjense, por favor, el panorama a estas horas en vivo desde el mercado de abasto de Asunción. El humo continúa. Hay focos de incendio todavía dentro de este gigantesco bloquecé que fue consumido por las llamas en su totalidad. El humo continúa, Mercedes. Y a propósito de humo, hay un pedido por parte de los vendedores. Señora, estamos en vivo. Necesitando tapabocas. Muy, pero muy buenas siestas. O sea, que guaraní, menata, eh. Magmabeba, tanga, gruejo, eschaba, pe, guará. Ñandellara, tapendero, basa, magmabea, pe. A la más importante, hay potada, hay potada, Ñandellara, o golpea a los empresarios. Es solamente la carta, maravilla, Ñandellara, la carta, pe. Algo que otras cosas, pe, ojín. Ya muy buena, a un empresario, a un guapigas y a las eminencias, pe. Ha gestado, a un empresario. A pe, oñecote, me tapabocas. Hablando del humo sigue. No se pudo todavía, este, controlar, de verdad. La que actú y no, 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 no controlan. El humo y Pepe y Coala, Tatatín, Ores Perjudica, Jala, Ores Pulmón, Beallepa, Magmaba, Doctor, Oendúa y Noy Coala. Impresionante, la gente con presión alta, menos mal que Ñandellara, un bohúkuri, unos cuantas licenciadas, oña Tendea, con la gente. A, B, A, B y... También quiero aprovechar justamente esto, para mostrar un poco, recién vino la camioneta de un ciudadano que trajo estos Mercedes, Roberto. Fíjense, estos alimentos, un tallarín para los vendedores que están aquí bajo el sol, están aguantando muchísimo ustedes, señora. Así mismo es, gracias a la panadería Hiper Pan, al señor Carlos Augusto Colmán. Gracias a él, a Hiper Pan, ellos trajeron, pero... Para todos los empresarios que sientan en su corazón, por lo menos, agua se necesita. Alguien quiere ser un buen samaritano. Hagan algo bueno, vengan a visitarnos, vengan a traer su abrazo, vengan a traer agua, tapabocas, vengan a traer arroz, fideo, acá vamos a hacer olla popular. Queremos también hacer un gran evento. Julio Rodríguez nos dijo que está a la orden, las modelos están a la orden. Vamos a hacer un gran evento, va a ayudar un poco, Mariano. Perfecto, quiero seguir recorriendo, muchísimas gracias, señora, porque quiero mostrar a la gente, este sector, Mercedes Roberto, ya se ha limpiado por completo. Se habla de al menos 10.000 kilos de basura, que fueron retirados por 100 trabajadores de la dependencia de aseo urbano de la Municipalidad de Asunción y el panorama interno del bloque C es este, el techo totalmente colapsado, los pasillos llenos de agua y también hay una cuestión, que se siguen escuchando explosiones aquí en el bloque C, por lo cual los bomberos recomiendan no acercarse del todo aquí al bloque C, tomar los recaudos necesarios para evitar accidentes, compañeros. Mariano, la carpa que se instaló está a cuántos metros aproximadamente de este bloque? Está exactamente enfrente, allá está Mercedes, ahí te vamos a ver que la carpa es una carpa bastante grande, Mercedes. Sí, sí. O sea que no se mueve mucho, pero lo que decía la señora preocupa, porque las condiciones de salubridad aparentemente siguen siendo las mismas del domingo, los residuos tóxicos, tapabocas, pero también hay una reacción de la ciudadanía Mercedes que considera clave comprar de ellos justamente para repotenciarlos en su capital. Exactamente, el mercado nos necesita ahora más que nunca, necesita de los clientes, de aquellos que se pueden acercar a buen precio. Y mañana, Canal 9, tempranito, cierto, ahí como para demostrar a propios extraños la situación por la cual están atravesando estos permisionarios del bloque. Gracias Mariano por todos estos detalles. ¿Diego? Está Diego. Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, un saludo para Mercedes, para Roberto y para la grande audiencia que nos acompaña. Aquí en los reportes de la gente, que vamos recepcionando a través del 0985-303000. Les pido que presten mucha atención a las siguientes imágenes, porque estas imágenes a plena luz del día, sobre la calle de Tercera Proyectada, Barrio Obrero. Ahí van a ver, se trata del estacionamiento de una empresa que se dedica al delivery. Van a ver cómo ingresa esta persona de remera de color azul, va a ingresar al estacionamiento, va a elegir la motocicleta que en este caso va a hurtar y posteriormente abandona el recinto. Esto ocurrió, reiteramos, a plena luz del día, sobre la calle de Tercera Proyectada, una zona sumamente dinámica en cuanto al tránsito, no solamente vehicular, sino también hablamos del tránsito peatonal. Aquí vemos cómo saca la motocicleta y da la impresión que tiene todas las técnicas como para arrancar, porque van a ver, da la impresión que lleva andando la motocicleta. Ahí ingresa otra persona, este es personal realmente de la empresa, pero ni se percata porque cree que en realidad se trata de uno de los trabajadores de esta casa, una residencia, pero que opera como una empresa de servicio de delivery, por eso las motocicletas estacionadas en ese costado. Ahí reiteramos las imágenes, este es el joven que ingresa a la residencia, a la empresa en este caso, en una zona donde ahí se ve todo prácticamente. Sí, pasa primeramente, observa su radio de acción y posteriormente ya se da cuenta de que no había movimiento en esa zona frontal del patio, por eso es que sube a bordo de la motocicleta y retira el biciclo. Una cuestión ya que se ha vuelto el pan de cada día cuando hablamos de los robos, robos de motocicleta, que prácticamente para los delincuentes se ha vuelto la niña bonita, tanto las motocicletas como los celulares también. Y ahí ingresa un trabajador de la misma empresa, pero no se percata, ¿por qué? Porque en realidad deduce que se trata de un trabajador más de la empresa. Gustavo Agüero es la víctima del robo de su motocicleta, es uno de los trabajadores de esta empresa que se dedica al rubro de delivery en biciclos. Bueno, cambiamos de tema, vamos a ver ahora también una cuestión que se repite constantemente. Tortoleros en acción, ¿dónde? Fernando de la Mora, y ahí van a ver cómo operan, siempre tienen algo con que romper, o el ventilete o la ventana. Bueno, así comienza el operativo Tortolero en acción. Rompe el ventilete o rompe la ventanilla, posteriormente abre la puerta, en este caso suena la ala. Se aleja un tanto del lugar, como observa que nadie se acerca al sitio, acto seguido se acerca nuevamente al vehículo. Pero ustedes van a ver, este es el modo operandi de los Tortoleros. Se acerca a los vehículos, rompe con alguna herramienta, con algún objeto, posteriormente o rompe el ventilete o decide romper la ventanilla. Luego mete la mano, abre la puerta, saca todo lo que encuentra de valor. En este caso tuvo que huir porque sonó la alarma. ¿Dónde es esto? Para que la gente pueda ubicarse, para que tenga conocimiento. Emiliano R. Fernández, casi 11 de septiembre. Fernando de la Mora, sí, estamos hablando de una zona también de mucho movimiento, una zona sumamente urbana. Es decir, hay casas, casas, todas pegaditas, pero hoy día ya no se respeta nada. No hay horas de la noche, no hay horario. Y ahí aparece el delincuente realizando su operativo, en este caso, acción de un Tortolero. Y nos vamos hasta un hotel céntrico, sí, sobre la calle Colón, ahí, un clásico, hablando de hoteles en Asunción. ¿Y qué pasa? Aparece ahí una persona, ingresa prácticamente a este hotel céntrico para alzarse con una motocicleta. Sí, esto también ocurre a plena luz del día, ahí vemos el movimiento de vehículos, el movimiento de personas, allá en la esquina se ve perfectamente, pero tarda. Primeramente hace una verificación, observa, mira todo lo que hay dentro del hotel. Como se percata que no hay movimiento en el lobby del hotel, aprovecha esa situación para alzarse con una motocicleta. Por eso decimos, la motocicleta se ha vuelto hoy día prácticamente, junto al celular, los objetos más robados, tanto en Asunción, Central, como a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Ahí vemos, pero en este caso lleva en andas la motocicleta, no le dio arranque, no le dio arranque, tuvo que llevar caminando, pero nadie se percató. Lo que no se dio cuenta es que todo estaba siendo filmado a través del sistema de circuito cerrado que tiene este hotel céntrico de Asunción, capital de la República del Paraguay. Vamos a otras imágenes contundentes de lo que ocurrió en Luque. Una mujer reclamó a un conductor, y van a ver lo que pasó. Este conductor no encontró otra manera que responder con la agresión a esta mujer. Imágenes que muestran claramente. Adelante con el video. ¡Miaujo! ¡Ah, ¿en serio, pio? ¡Ey! ¿Qué pasa, papá? ¿Vos estás loco? ¡Ey! ¿Por qué lo que es mi mando, se pio? ¡Voy a irnos, papá! ¿Por qué venía a agredirnos? ¿Vos te pensás que sos? ¡Ey! ¿Vos te pensás que sos? Yo creo que vos te pensás, pio. ¡Voy a que le busquen, sáquilada! ¡Ey! ¿Vos te estás loco? ¡Vendáte nomás acá, boludo! ¡Andate acá! ¡Por favor, ¿puedo hacer algo? ¡Señor, ¿puedo hacer algo? Este señor está loco! ¿Qué? 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 ¿Vos te crees, pio? ¡Ey! ¿Qué es lo que te pasa? ¡Llamá a la policía! ¡Llamá a la policía, por favor! ¡Llamá a la policía! ¡Llamá a la policía! ¡Llamá a la policía, entonces, pelotuda! ¡Vos, lo que sos pelotuda, machista de mierda! ¡Ah, y vos! ¡Pues chista de mierda! ¡Vamos ya, vamos ya! ¡Vamos, vamos! ¡Mimales, inmales! Un desubicado de mierda, a ver. ¡Mimales! ¡Ah, vamos a fumar, ¿verdad? ¡Sí, fui a fumar pelotudo! ¡Vamos ya, vamos ya! ¡Miauro! ¡Ah, en serio, amigo! ¡Ey! ¡Vamos a ver! ¡Vámonos! 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 ¿Vámonos están locos? ¡Ey! La agresión extrema por parte de este conductor aparentemente tuvo un roce con la conductora de este vehículo y la conductora pasa a ser la víctima de la agresión de este hombre. Pero para conocer con mayor certeza y con más detalles, estamos en comunicación con Katy. Ella es la conductora víctima. Katy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí con Roberto y Mercedes, te saludamos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto? Muchas gracias por el espacio. Bueno, primeramente quiero contar que estoy muy asustada, que realmente por la situación que pasé no le deseo a nadie, más con mi bebé y mi hermana. Y el hecho pasó así, estábamos enfrente de una lomitería con mi hermana y nos estacionamos detrás de un auto ahí, casi enfrente de la lomitería, al lado de una estación de servicio, en la que un camioncito está como a cinco metros hacia el frente y empieza a retroceder. Y en eso yo, cuando estaba a punto de darme el retrovisor, yo le bocino y él sigue retrocediendo. Entonces le vuelvo otra vez a bocinar. Después el señor sigue su camino y agarra la estación de servicio. Entonces el señor se baja y viene y me empieza a agredir y nos dice, ¿qué es lo que vos te crees? No sé qué. Me empieza a retar. Y yo le digo, señor, lo que usted está haciendo es indebido. Usted no puede hacer una maniobra en una calle de sentido único, le digo, ¿verdad? Y agarra y me dice, ¿qué es lo que vos te pensabas de puta de mierda para decirme lo que yo tengo que hacer? Yo le dije, pero está prohibido, no puede hacer usted eso, le dije, ¿verdad? Y ahí me dice, ¿y vos qué es lo que me vas a decir, prostituta? Y pega a mi retrovisor, ¿verdad? Y después yo le digo, hey, ¿qué te pasa para venir a agredir mi auto, venir a golpear, a violentar acá? Y a Maga así que le va a pegar a mi hermana con su puño, ¿verdad? Mete así dentro del auto y mi hermana se esquiva y baja la cabeza. Y ahí yo empiezo a gritar, ¿verdad? Y mi hija atrás del auto sigue en estado de shock. Y después le digo a mi hermana en eso, le digo, agarra tu celular y filmarlo porque ese está loco, le digo, ¿verdad? Y él se vuelve más agresivo y mi hermana le empieza a filmar. Y ahí pasa todo lo que ven en el video, ¿verdad? ¿No había efectivo policial ahí cerca, Katia, para que te asistan? No, no había. Lo que estaban detestidos eran unos señores que estaban ahí presentes en la lomitería cenando y ellos no se dieron cuenta, pensaron que era un conocido, que era una pelea de pareja, ¿verdad? Pero después cuando empecé a gritar, llámenle a la policía, este señor está loco, se acercaron y ahí el señor se fue. Y ahí los señores me dijeron que no sabían que el señor era un total desconocido y que no sabían por qué actuó así, ¿verdad? Y ahí le explicamos y ellos actuaron detestidos también porque vieron todo lo ocurrido. ¿Hiciste la denuncia a la comisaría, Katia? Sí, hicimos toda la denuncia correspondiente y la verdad que pasamos muy mal. Mi hermana vino en casa, vomitó del surto, no pudimos ni dormir. Bueno, gracias Katia Ábalos, vamos a darle seguimiento a través de la comisaría de tu denuncia. Muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias, que tengan un buen reto de jornada. Hasta luego, hasta luego. Los reportes de la gente seguimos recibiendo a través del 0985 30 30 00. Aquí en el IDM seguimos informando. Ya le digo gracias, hasta otro momento un ambiente de guerra se vive en un asentamiento de la ciudad de Itagua. Un grupo de vecinos aparentemente se enfrenta a una familia integrada por malvivientes. Las amenazas son mutuas y constantes. Una familia crea su sobra en un asentamiento ubicado en el kilómetro 24 de la ruta 2. Vecinos estuvieron en vigilia ante amenazas de quema de casas en represalia a una acción de miembros de la comisión quienes previamente habían hecho una especie de justicia por manos propias incendiando la vivienda de uno de los iniciados de cometer todo tipo de hechos violentos en la zona del asentamiento. Pero ya pobre la vigilia, Inacoape, porque continuamos con el mismo problema de ayer y es una verdadera pena que estamos viviendo. ¿Y una amenaza? Hay amenaza, hay amenaza de casas que cinco familias que esta noche, acá en María de la Paz, van a morir. ¿Va esa picoada de amenaza? Porque hay personas que a nosotros no informan otra vez. Yo le invito a ustedes, señor Mario Bracho, que entre un poco dentro de la acción. ¿Y policiando y que sí? Y es un poco difícil realmente, mismo por el lugar que estamos viviendo acá, porque no hay mucha iluminación. Y tratamos de hacer lo que podamos en nuestro alcance para reguardarle a nuestra familia. Nosotros somos 200 familias y no puede ser que cuatro personas nos tengan así. Y verán ustedes, señor Mario Bracho, que estamos armados con garrote, estamos preparando así balines de honditas, así por cualquier eventualidad. Porque nosotros lo que no queremos es que haya más corrida de sangre, como se dice. ¿Dónde está acá antes, no? ¿Eh? ¿Eh? ¿Había otro lado? Yo no quiero mostrar mi cara, mamá. ¿Ahí, no? Yo no quiero mostrar mi cara, mamá. Yo no quiero mostrar mi cara. ¿Había otro lado? Jajajajajajajaja. ¿Qué? Jajajajajajaja. Jajajajajajajaja. porque a mí de fondo yo ya sé a patín y caray ya pues hoy que mario racho ando ya voy a enviar el jugo para ver la ejecuta acuérdense de desangrado o o mano a san pedra no hay como este fondo y te voy a meter fondo y te voy nosotros lo que nos pedirá nuestra criatura de su mañana tiene que ir a la escuela y todos nos están durmiendo y llamamos a la policía y me dice que no pueden entrar a cada cero 23 vueltas que para hacer a nosotros amenaza cinco casa que esta noche se va a quemar y hoy nosotros a la tarde estábamos dice que no nos quedamos más tranquilos y se trajo en un bidón de 20 litros se trajo combustible para no sé qué para lo que van a severa no trajeron eso y nos mandaron decir que le hagamos correr todo no me llamo a nuestro hijo que porque acaba a ver sarambi que van a quemar cinco casas hoy la y la más oroga para donde ha putado pero hay las cinco casas de esa putada a la policía de los genoes ando y es una pena porque de repente si no ataca qué hacemos corremos todo corremos el riesgo de que no mate alguien porque tiene arma cuchillo de todo momento y cualquier momento y que tu llamas no un baite si bien en la tarde de ayer se realizó un rastrillaje en busca de los presuntos delincuentes no se pudo dar con ellos a la noche llegaron las amenazas pero ya la policía no marcó presencia bueno merced audiencia hacemos el arranque nuestro informativo tremenda la reacción generada tras el informe especial de nuestro compañero rolando rody en el bloque denominado expedientes ayer visitó unos reservados pero qué situación más rara este y obviamente a partir de ahora las autoridades que tendrían que tomar intervención cuando ingresas a una habitación todo parece perfecto todo parece limpio sin embargo no es así con la ayuda de un profesional iniciamos la investigación guantes puestos luz ultravioleta encendida comenzamos la verificación primero las toallas donde ya se detecta de entrada la presencia de fluidos biológicos puede ser saliva semen sangre secreciones vaginales también puede ser sudor por el color que está presentando podríamos estar en presencia de posible sangre o materia fecala materia fecala se sometió a un proceso de limpieza pero no de desinfección las sábanas de velan todo tipo de manchas es una mancha oscura básicamente es de sangre por la coloración que está poniendo y la forma de bloqueo esto podría también ser un poco de saliva o líquido semen por la fluorescencia que presenta el color blanquecino groso estamos ante la presencia de semen estamos ante la presencia de semen tenemos aquí tenemos aquí esta característica de esta mancha más más grande puede ser sudor sudor por apoyo de alguna parte del cuerpo sobre la zona por la característica tiene esta sábana no todavía no se sometió a ningún lavado por esto el sudor aún queda plasmado en cambio estas sí serían de vieja data por la por la cantidad de mancha en la funda no se ve mancha pero la almohada sí esta sería una mancha de vieja data ya presenta inclusive descomposición y y no puede ser de sangre de hecho que la saliva no presenta este proceso si sangre si sangre y el colchón también presenta manchas el colchón también presenta manchas es que también tiene igual que parecido al orino sí parecido al artículo eléctico uso sin costo y lo más sí totalmente es evidencia de esto de fluido biológico por su superficie acá tenemos también manchas ya de muy vieja data adheridas en el objeto esta mancha color el sofá está impregnado de fluido biológico si tiene la característica de la versión de eyaculación todo eso es desecho tejido biológico el cuerpo que desprendemos normalmente no se limpia la sábana embalada a simple vista parece limpia blanquecina amarillento la coloración acerme en saliva también a orino no se le hizo un lavado profundo como para poder eliminar todos esos residuos a un costado un par de zapatillas bastante sucias con la luz resaltan los fluidos y la mugre impregnada por la goma el azulejo también está lleno de fluidos acá se evidencia que el baño no es limpio de forma correcta porque tenemos rastos de suciedad más la grasa corporal sale al momento del baño luego pasamos al baño el resto biológico, fluidos biológicos por goteo, puede ser orino se ha picado horas por todos lados acá una forma interna también del inobarro tenemos resto de fluidos, mala limpieza acá sí, se evidencia del resto de esas picadoras de algún tipo de fluido ¿tienes la picadora? la picadora es de... impresiona, ¿no Mercedes? impresiona y mucho sí, y nuestro compañero Jorge Curra de muy temprano está en un control que según las autoridades son rutinarios pero pareciera ser que al menos llama la atención la coincidencia con vos Jorge, adelante muchas gracias Roberto el saludo nuevamente para Mercedes y toda la teleaudiencia el sistema nacional de televisión nosotros venimos acompañando un control de rutina que viene realizando funcionarios de la municipalidad de Lambaré ya desde tempranas horas como bien lo dijiste Roberto estuvimos en la ciudad de San Lorenzo también al igual que en la ciudad de Fernando de la Mora sobre los procedimientos que se realizan en este tipo de lugares teniendo en cuenta de que se necesita de higiene también de un control en cuanto a salubridad para utilizarse un predio de esta magnitud incluso en las redes sociales en la propia ciudadanía se ha creado ya como una psicosis luego de las imágenes vistas a través del primer episodio del bloque expedientes con Rolando Rodi y también su equipo de producción vamos a hablar con algunos de los funcionarios de la municipalidad primeramente con la ingeniera ambiental Lorena Fernández nosotros venimos acompañando como bien lo dijimos este procedimiento que para ellos es rutinario queremos hablar un poquito acerca de este tipo de controles cada cuanto se da y muy buenas tardes primeramente buenas tardes los controles se hacen cada 6 meses dependiendo de la gravedad del caso se vuelve a verificar denuncias sobre los 4 moteles que contamos en el distrito o sea en la ciudad de Lambaré no tenemos pero si verificamos todo que estén todos adecuados a las leyes tanto en nuestra ley orgánica municipal que es la 3.999 barra 10 que es la que rige lo que tenemos que realizar dentro del municipio exactamente podemos mostrar justamente Guillermo algunas imágenes aquí de este motel donde estamos en la ciudad de Lambaré son solamente 4 las habilitadas oficialmente por el municipio y en cuanto a esta inspección ¿qué tipo de inspección hacen? una inspección técnica, visual teniendo en cuenta por ejemplo de que como en el material veíamos a simple vista se puede observar de que todo está impecable limpio pero ante una minuciosa o sea un minucioso trabajo de mirar, de ver de recolectar algunas imágenes se puede observar de que no era tanto así ¿qué tipo de inspección es la que realizan en sí en este tipo de controles rutinales? desde la municipalidad de Lambaré solamente de vista teniendo en cuenta que todos los moteles que nosotros habilitamos tienen licencia ambiental y cumplen con varias varias leyes que están dentro de la licencia dentro de la licencia ambiental expedida por la SEAN está también nuestra ley orgánica municipal y es a lo que nosotros hacemos cumplir y regir dentro del municipio se comunicó con ustedes también me decías hace cuestión de minutos un representante de los famosos moteleros ¿están ellos preocupados también ante esta situación? Sí, están preocupados ante esto y están creo que en camino para llegar acá y poder acompañarnos también dentro de la inspección que estamos realizando en el local Bueno, muchas gracias Lorena Fernández vamos a hablar también con el jefe del departamento de comercio el señor Oscar Rotella Clari con relación a este tipo de procedimientos específicamente ¿se da luego de esta publicación o ya tenían previsto visitar los moteles aquí en la ciudad? No, de hecho nosotros cada seis meses generalmente estamos visitando por el tema de fumigación por ejemplo que nos competan nosotros específicamente a mi departamento y lo hacemos cada seis meses si estamos visitando son cuatro moteles que tenemos acá en el distrito de La Marea y lo hacemos cuando llega la fecha nos vamos le visitamos corroboramos un poco cómo está la parte de fumigación y la parte de higiene y salubridad generalmente se encarga hay otro departamento que se encarga de eso ¿quién podría garantizar entonces que estos lugares en total son cuatro los habilitados aquí por el municipio estén en condiciones para recibir a las personas? Bueno hay un departamento de salubridad es el que se encarga también de hacer la recorrida también acá el departamento de comercio una parte que nos corresponde a nosotros profesores las patentes y fumigación la parte donde le corresponda a mi departamento después medio ambiente que el tema de la CEAM y otros permisos PCI el tema de incendios se hacen periódicamente los controles así que estamos siempre controlando los moteles muchas gracias don Oscar Rotella Clary él es jefe del departamento de comercio justamente aquí ya ellos tienen las documentaciones las licencias todo en regla mientras nosotros vamos a guardar justamente la presencia de representantes de los moteleros quienes también quieren dar su versión de esta situación que se está dando luego de la publicación del primer episodio de expedientes placeres peligrosos se titulaba este material que ya acabamos de ver a través de las pantallas del SNT padrastro torturador de hecho lo anticipamos al arranque de nuestro informativo Judith Colexa está en zona de Ubicú y ojalá tome intervención la fiscalía impresiona en las fotos apaleado vivía el pequeño de 8 años adelante Judith exactamente Roberto buenas tardes para vos Mercedes y la teleaudiencia y según el padrastro de este menor de tan solo 8 años supuestamente es su forma de corregir y vean ustedes en las imágenes lo grave que quedó este menor de tan solo 8 años quien acudió al auxilio justamente de una mujer que sería vecina de la zona Carboncue aquí de Ubicú y allí ocurrió el hecho sin embargo esta mujer cuyo nombre vamos a omitir por el momento la trajo aquí hasta este centro asistencial justamente la unidad de salud familiar en este caso de la compañía Santa Ángela de Ubicú donde la doctora Rebeca Escobar revisó al pequeño y pudo constatar de que el mismo aparentemente estaba siendo torturado nosotros pudimos acceder a una conversación con el padrastro en seguida vamos a compartir con ustedes pero es muy importante escuchar a la doctora Rebeca acerca de lo que ella pudo visualizar en el cuerpo de este niño de tan solo 8 años doctora gracias por recibirnos gracias a ustedes también por estar atendiendo el caso de este chico le decías que a simple vista ya decías que era un caso de tortura y la verdad que si ese día como les digo los de la subcomisaría acá de Santa Ángela le trajeron al chico para su diagnóstico médico porque la vecina fue la que formuló la denuncia le trajeron para su diagnóstico médico y nosotros hacemos lo que siempre solemos hacer le pesamos le medimos le tallamos le tomamos la temperatura y cuando yo levanto la remera de ese chiquito la verdad que yo ni no pude escribir porque presentaba doctora presentaba hematomas recientes hematomas antiguos que por sus características por el color uno puede puede diferenciar eso también tenía cicatrices en el cuerpo y de golpes más antiguos de golpes más antiguos o sea que lo primero que yo hice fue en realidad antes de escribir me puse a llorar y abrazarlo al chico porque era evidente que no era simplemente una un cintaracito ni una pequeña palmadita o algo no evidentemente las lesiones eran de que y encima el chico te relata encima encima el chico me dice me ataron de mis manos y de mis pies o sea me dice en guaraní porque él habla en guaraní me dice esas fueron sus palabras desgarradoras eso fue lo que a mí más me me conmocionó en ese momento porque en realidad yo mi trabajo es describir las lesiones o sea yo tengo que describir las lesiones al hacer el diagnóstico ¿verdad? pero nosotros nos fuimos hasta la zona Roberto Mercedes de donde es este niño de tan solo 8 años él vive aproximadamente a unos 5 kilómetros de la casa de la vecina a donde él acudió a pedir auxilio y él se fue corriendo esto ocurrió el viernes pasado y ya estamos también aquí en compañía del comisario Eugenio Segovia de la comisaría jurisdiccional donde está recluido este hombre ¿podemos recordar su nombre comisario? el Luis sí Luis Galeano es el nombre ¿él ya tiene antecedentes o no? no él no tiene antecedentes es lo que estuve verificando con el personal también aquí de la subcomisaría Santa Ángela que es la jurisdiccional es una subcomisaría que depende de la comisaría cabecera que es la comisaría en la cual yo estoy al frente en ninguna de estas unidades hay denuncias que se registran denuncias contra esta persona sobre antecedentes relativos a violencia intrafamiliar bueno ustedes lo aprendieron teniendo en cuenta la denuncia que hizo la vecina y también constatando el diagnóstico dado por la doctora sí evidentemente la aprehensión surge a partir del conocimiento de la unidad fiscal de IWQI se puso a conocimiento del fiscal de IWQI quien inmediatamente dispuso su detención a través de un oficio fiscal ordenando la detención de esta persona bueno vamos a compartir a continuación con ustedes Roberto Mercedes en esta audiencia la nota la nota que le realizamos a este señor quien sería el padrastro de este menor de tan solo ocho años él por su parte manifiesta de que su intención solamente era corregir a este pequeño vemos ¿cuál es el padrastro de que su es el padrastro es el padrastro Pero siempre en guerra por ti, ¿y los me ayudaron? No, 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 ¿y los vecinos de los vecinos de los ya? Supuestamente, ¿los me averías ya la vecinaская? Ya pertenemos las quejas de la escuela, soy yo, compañeros, la escuela, profesora, estoy en la queja... Yo me averías como muy nerviosos, y eso me averías que la gente se ha hecho. ¿Vas a hacer algo así? En jueves... ¿Vos tenés familia? ¿Tres abuelos de coñada? ¿Vos tenés un año tres meses, otro tres años y medio, tenés cuatro, cinco años. ¿Hablas de la minicópica y cuáles andan en huevos tijales? Sí, cuáles, cuáles son. Yo tengo que hablar de ese poco, y me andan en huevos tijales. ¿De jueves? ¿De cuáles en huevos tijales? Jueves, claro. Esa es viernes la... ¿Viernes en huevos tijales o para...? No, no, no. No hay nada en huevos tijales. Ah, yo, por lo menos el queso de mi vecino es ligado. Acá estoy haciendo algo leve. O el queso de la sesprima en viejo, por lo menos el queso es ligado. El queso de la sesprima, el queso de la sesprima. Judith, tengo entendido que además del pequeño en la casa viven otras tres niñas pequeñas, una inclusive si él tiene menos de tres años. ¿A estas niñas ya también se las evaluó? Bueno, aquí lo que se pone en duda justamente es el hecho de que este menor de ocho años no es el hijo biológico de este señor. Yo le preguntaba en la nota a este señor con que compartíamos ya hace instantes la nota si él también le pegaba a sus demás hijos y manifestaba que no. Fue sincero. Sin embargo, supuestamente este pequeño es el inadaptado de la familia, el que siempre suele generar más dolor de cabeza y supuestamente fue por ese motivo que lo golpeaba. Según lo que nos decía también la doctora, él tiene una hermanita de seis años quien está en este momento en poder de la madre y bueno, en este caso no es posible el padre porque está prendido. Y lo más preocupante también aquí Mercedes es que el niño está en poder de estos vecinos pero ya se pasaron cuantos días desde el viernes y hasta el momento ni siquiera la madre se acercó hasta la casa a la vecina a preguntar cómo está el chiquito, ni siquiera a mostrar interés que quiere llevarlo nuevamente a la casa. No, de hecho que la madre se siente traicionada por la vecina que la denunció también. No, y generalmente eso lo pasa en este tipo de episodios que la madre se presenta como cómplice cuando acá es una víctima infantil ojalá con todo el peso de la ley porque francamente estamos hablando de un desalmado sádico, Mercedes. Así mismo, terrible realmente y además él no reconoce que el niño tiene marcas ni moretones de casos de violencia anteriores solamente dice que este episodio en particular le dejó esas marcas pero niega que tenga otras marcas, Yui. Exactamente, sin embargo las imágenes son contundentes Roberto Mercedes es prácticamente una señal de tortura porque no solamente presenta lesiones sino que también moretones y algunos que otros cortes y cicatrices que nos lleva a presumir de que hace tiempo este niño venía siendo maltratado en su casa. Bueno Yudita, hacemos el seguimiento completo gracias por este contacto desde UICU y entonces un menor subpadrastro que actúa de esta manera y aparentemente hablamos de un delito constante continuo los relatos del menor al vecindario y ante la propia interviniente dejan absolutamente en evidencia a este señor. Y también los vecinos que ya presenciaron pero no denunciaron con anterioridad. Bueno, gracias Yudita por estos detalles vamos ahora a cambiar de tema vamos a hablar de la fiesta patronal de la Virgen de Shostad que se celebra mañana 18 de octubre. Una cantidad de actividades se tienen previstas para lo que va a ser en la zona de Tuparenda. La mayor fiesta mariana después de la fiesta de Cacupé está a solo un paso la fiesta patronal de la Virgen de Shostad. Este miércoles el movimiento estima reunir a más de 50.000 devotos por el día de la Alianza con María que cumplen todo el mundo 103 años. Los organizadores destacan que a pesar de que la fiesta caiga en tres semanas la fe reunirá a todos los miembros del movimiento. El lema de este año dice Hijos del Padre Construyamos Familia. Así que le esperamos a todos hay misa desde las 9 acá en nuestro afiche tenemos de las 9, 11 y media, 4 de la tarde y a las 20 horas. Estamos haciendo misa por la salud por el trabajo, por la juventud y por la familia. Así que le esperamos a todos hay también la oración al Santísimo también Rosario y le esperamos también a todas las peregrinas ver a todos los miembros de la campaña Rosario porque siempre hacemos un censo y renovamos también esta misión que tenemos con nuestra peregrina que es acá nuestra Virgen de Schoenstatt. Estamos mucha gente trabajando y tratando de pasar una linda fiesta como es la del 18 de octubre para nosotros. Ya una fiesta patronal ya consagrada mucha gente va peregrina se queda hasta el sitio también tienen todas las comodidades incluso ahí. Sí, hay de todo hay patio de comida hay muchísimos peregrinos que llegan sobre todo un pueblo tan mariano que somos nosotros ¿verdad? Sabemos que el 8 de diciembre es nuestra fecha mayor más importante y esta 18 de octubre es hermosa para también para todos nosotros para todos los marianos ¿verdad? Y les esperamos también todo el día vamos a tener confesiones así que pueden acercarse también para esa adoración al Santísimo Rosario y misa así que completa. En las misas incluso la gente puede ir esta temprana porque hay varias misas ¿verdad? Sí, sí, sí a partir de las 7 como dijo Laura ya están llegando los peregrinos para encontrar un buen lugar y todo así que sí, genial. Están todos invitados todos invitados les esperamos. ¿En otro lugar para que la gente se va? Sí, en Tuparendá sobre la ruta 2 entre Ipacaraí y Itaguá. El numenario de la Virgen de Justat inició el lunes y Tuparendá se llenó de peregrinos provenientes de distintos puntos del país que participaron de las misas diarias y rezo del Rosario. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Y continuamos la... el camino que estamos haciendo hasta llegar a la jornada solidaria Teletón 3 y 4 de noviembre y queremos hablar de lo siguiente este no es un camino que solo tenemos que repasar en esta época del año los meses o los días antes tenemos que hablar de una sociedad inclusiva todo el año es por esto que Teletón también pone su granito de arena y realiza capacitaciones gratuitas por cierto que se hacen en instituciones educativas en universidades también en entes, empresas obviamente hay que solicitar este servicio esta especie de ayuda podríamos decir y por supuesto cuando hablamos de capacitación hay varios ítems varios temas y hoy queremos tratar sobre la educación inclusiva seguramente dirás yo estoy en un colegio inclusivo bueno, es un poco difícil concretar esta idea del todo porque nuestro sistema educativo es un poco deficiente en ese sentido pero no te preocupes Pamela Molina vocera de la OEA y que trabaja con la organización internacional de Teletones nos va a dar algunos ítems para implementarlos y así ir escalando en busca de esto y por cierto también queremos recoger el testimonio de un psico que es alumno y de una madre que acompaña muy de cerca la educación la inclusión enriquece enriquece el crecimiento y el aprendizaje de los niños y niñas sin discapacidad también porque la diversidad humana es lo que nos hace crecer como seres humanos para adoptar la inclusión como estilo de vida debemos empezar hablando el idioma del amor Teletón realiza capacitaciones de forma esporádica en colegios empresas y otras instituciones pero también responde casi de forma inmediata a los pedidos uno de los desafíos más grandes para la sociedad es convertir el sistema educativo en uno inclusivo desde la educación realmente es yo creo uno de los desafíos más importantes que tenemos a la hora de hablar de inclusión porque desde la educación es donde tenemos la posibilidad de transformar la mente y transformar sociedades y estilos de vida y transformar paradigmas yo creo que hay dos grandes temas que tenemos como primeros desafíos en primer lugar las barreras actitudinales que tienen que ver un poco con eso el miedo a enfrentarnos a algo nuevo el miedo a comenzar a hacer las cosas desde otro lugar el miedo que muchas veces nos genera hacer algo que no hicimos nunca verdad porque venimos de una escuela común y una escuela tradicional muy arraigada a nuestro país y creo que ese es un gran desafío y el primer gran paso y el segundo es la barrera de la capacitación y una capacitación que yo creo que tiene que ver no solamente con que esperemos que vengan oportunidades de capacitación sino que nosotros mismos generemos Pamela Molina es vocera de la Organización de Estados Americanos el ente en acuerdo con la Organización Internacional de Teletones realiza un recorrido de nueve países para hablar de inclusión ella perdió la audición cuando tenía 13 años entender la discapacidad la motivó a volverse profesional en el área y hoy brinda charlas magistrales se basa en la aceptación de que cada uno tiene su propio ritmo de aprendizaje eso no significa que tú estás fallando no significa simplemente que es como diferente profesores preparados para atender a esa diversidad para incluirla escuelas y espacios y ambientes que sean accesibles para la diversidad como por ejemplo accesible para personas con discapacidad accesible para usuarios de silla de ruedas accesible para personas sordas para personas ciegas con lenguaje de señas con modelos lingüísticos con material en braille celebrar la diversidad esa es la consigna la educación es un derecho de todos los niños sin importar las características únicas de cada uno un proceso que aún es incipiente en nuestro país todavía hay casos de triste reticencia a la inclusión Juan Ezequiel es usuario de Teletón Juan Ezequiel es el que está ya en etapa escolar si él está en etapa escolar está en el cuarto grado está en una escuela pública y como todo niño con discapacidad se enfrentó a la falta de inclusión diríamos ¿verdad? en cuanto a la docente pero hablando con la docente y haciéndole entender los derechos que tiene Juan Ezequiel como niño además de que tiene derechos como niño con discapacidad le hicimos entender a la profe de que tiene que incluirle a él en todos los sentidos y en todos los aspectos en el área escolar y dentro de la institución tanto en el aula como con los compañeros los niños ya están adaptados ya saben cómo manejarse con una criatura con discapacidad para ellos no existe la palabra discapacidad porque Juan Ezequiel es un compañero más para ellos no es un niño con problemas sin embargo somos los adultos los que presentamos las barreras dentro de la sociedad yo creo que hay muchas instituciones que se están animando a comenzar los pasos desde mi experiencia no conozco todavía una institución que que podamos decir es totalmente inclusiva pero sí muchas instituciones muy comprometidas y particularmente creo también que no tiene que haber nunca un momento en que digamos nosotros somos inclusivos creo que siempre tenemos que seguir buscando más y más formas de convivir en diversidad y no ponernos nunca un tope y si todavía tenés dudas de por qué capacitarse por qué construir una educación inclusiva te quiero dejar una de las frases de Pamela Molina ella decía que con la inclusión no sólo se beneficia a la persona con discapacidad sino la sociedad entera y otra madre decía la inclusión sólo se consigue abriendo el corazón qué tal cómo están muy buenas tardes comenzamos con esto el ministerio del interior recuerda que están vigentes las recompensas ofrecidas por los principales cabecillas de la banda criminal que azota el norte del país y que ha incursionado nuevamente en últimos ataques recordamos que son cinco las víctimas en cautiverio de esta asociación criminal en ese sentido la recompensa ofrecida es de mil millones de guaraníes por cada una de estas personas Osvaldo Daniel Villalba Ayala alias comandante Alexander su hermana Leticia Elizabeth Villalba Ayala también aparece Manuel Cristaldo Mieres con sus últimos rostros también visualizados en videos al igual que Magna María Mesa Martínez y el también prófugo Alejandro Ramos Moreno de acuerdo a los datos la comunidad en ese sentido puede comunicarse al asterisco 377 asterisco 377 asterisco 377 del Ministerio del Interior para aportar para aportar digo bien cualquier dato que pueda conducir al paradero de estos miembros de la banda terrorista que azota el norte del país cambiamos de tema tenemos que hablar también de que han confirmado alta condena esto un tribunal de apelaciones de Villarrica en el caso Liz Teresita Litchi la cámara de apelaciones de Villarrica confirmó la condena de 23 años de encierro para el abogado Oscar Saúl Duarte por la muerte de esta joven que había desaparecido a mediados de abril del año 2012 recordamos que tras el trabajo investigativo solo se ha podido encontrar su cráneo en un campo de Ñumí departamento de Guairá la ratificación de la sentencia condenatoria se conoció y luego de poco más de un año de estudio por parte de la cámara de apelaciones Guillermo Saúl Duarte fue condenado en agosto del año pasado en juicio oral y público donde resultaron fundamentales las pruebas periciales que fueron las que brindaron la certeza de que el cráneo encontrado pertenecía a la víctima además del cruce de llamadas y pertenencias de la joven que fueron incautadas del poder del ahora sentenciado quien cumple justamente la condena repetimos 23 años en la penitenciaría regional del Guairá la decisión entonces de la cámara de apelaciones que se dio a conocer en la víspera ratificando esta determinación de esta manera entonces Guillermo Saúl Duarte continuará recluido tenemos que hablar también de otro tema la medida de fuerza del ministerio público que está llevando adelante que aparentemente hay visto bueno del ministerio de Hacienda a fin de lograr la equiparación salarial que ha solicitado asistentes fiscales principalmente la ministra de Hacienda considera que el grupo mayoritario de funcionarios del ministerio público tiene una brecha salarial significativa ya que sus remuneraciones se encuentran muy por debajo del incremento de inflación registrado entre 2013 y 2016 sin embargo rechaza la suba para agentes fiscales directores y jefes de departamentos hoy podría ser un día clave para determinar si realmente va a corresponder o no la ampliación presupuestaria en el parlamento nacional otro tema tiene que ver con esta causa que afrontan directivos de la asociación de ciegos del paraguay ya que por segunda vez se suspendió la audiencia preliminar en este caso para José Maldonado y también su familiar Rolando Maldonado Lesme el abogado del primero no se presentó a la audiencia por lo que el acusado pidió la asistencia de la defensa pública el juez José del Mas volvió a fijar una nueva fecha para el 23 de octubre a las 8.30 asimismo solicitó la designación de la defensa pública para el encauzado en este proceso se indaga un perjuicio patrimonial de unos 530 millones de guaraníes una investigación que realizó en su momento el sistema nacional de televisión decíamos también la situación en el abasto por un lado el crédito para permisionarios y otros comerciantes afectados por este último gran incendio en ese sentido la entidad pone a disposición para este sector líneas de crédito en ventajosas condiciones a 5 años de plazo y que incluye también un periodo de un año de gracia se pone a disposición unos 5 mil millones de guaraníes la tasa de interés sería del 9% se va a ir ajustando estos montos a ser entregados a los comerciantes y permisionarios afectados recordemos que son 350 personas damnificadas por este incendio y a esto hay que agregar una reciente decisión de la junta municipal de asunción que declaró emergencia en el abasto por 120 días por 4 meses hablamos también de otro tema yo soy donante es una campaña que se puso en marcha en la mañana de hoy justamente el don más preciado que tenemos es la vida y salvar una mediante la donación de órganos es un gesto que nos dignifica y ennoblece esta campaña es impulsada por la fundación más manos cuenta con el apoyo de autoridades del ministerio de salud los voluntarios pretenden llegar barrio por barrio y este domingo 22 de octubre visitarán justamente Sajonia para que los pobladores puedan inscribirse como donantes de órganos y tejidos es todo de mi parte pero hay más noticias gracias silvio mariano lópez tiene ahora los detalles de cómo continúa la investigación esto que guarda relación con los casos de brucelosis caprina en la facultad de veterinaria de la una adelante mariano gracias mercedes y la facultad se encuentra intervenida al menos en el sector de la granja por parte de la cenaxa ya en cuarentena de las 29 cabras 16 fueron sacrificadas y las otras 13 todavía se aguarda el resultado laboratorial nosotros hoy fuimos nuevamente a la facultad de ciencias veterinarias ya que hoy cerca de 220 estudiantes tuvieron que hacerse un análisis la toma de sangre para comprobar o descartar la presencia de brucelosis en más jóvenes de esta facultad atendiendo a un caso confirmado en un estudiante y otro caso en un docente como nos recibieron en ese lugar fuimos a buscar información sin embargo el propio director del hospital veterinario nos echó del lugar de una forma bastante agresiva ya lo verán no sé por qué no sé por qué sos agresivo maleducado te quiero contar no sé por qué no sé por qué sos agresivo maleducado ¿qué es lo que te pasa profesor americano y su acto? no, please vamos a hablar afuera pero por qué sos así o sea, no entiendo por qué vení en tu casa podemos hablar poder avisarnos que tenés que estar afuera ¿qué es lo que ha pasado? ¿qué es lo que ha pasado? no sé por qué me sorprende me sorprende yo estoy mariano mariano dale, vamos yo te quiero contar no sé por qué no sé por qué no sé por qué Sos agresivo, maleducado, venía. ¿Qué te pasa, profesor Alexander Suaco? Suaco. Alexander Suaco es el director del Hospital Veterinario de la Universidad Nacional de Asunción. Reitero, nosotros fuimos a buscar información, Roberto Mercedes, porque hay una cuestión con este caso de brucelosis. Nadie, no hay un vocero, no hay una persona que nos pueda dar información certera sobre qué es lo que está sucediendo, por qué se expuso a los estudiantes a prácticas con estos animales cuando el 6 de octubre ya se tenía conocimiento del brote. Hoy, reitero, se realizaron extracciones de muestras de los estudiantes y a propósito, escuchamos a la doctora Estela Quiñones que nos brinda los detalles de cómo el Ministerio de Salud acompaña a estos estudiantes. Solo una persona infectada según los estudios laboratoriales. Este análisis que se hace a los estudiantes, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué se le toma? Se le toma un análisis de sangre, pero solamente a los estudiantes que tienen signos y síntomas, para eso se está llenando la ficha epidemiológica, para detectar si alguno de ellos presentan eso. ¿Ya se podrían presentar síntomas atendiendo al periodo de incubación? Claro, al periodo de contagio que tuvieron según la exposición. Nosotros hasta lo que conocemos, ¿verdad?, y eso vamos a ponernos en contacto con los profesores de la universidad y con la decana de la facultad para saber exactamente cuántos son los alumnos expuestos a esto. Ahora conocemos que solamente es el quinto año. La cifra de personas expuestas a estos animales, a las cámaras con brucelosis, se habla de que llegaría hasta 500 personas atendiendo a la población universitaria, más unas visitas que suele tener la granja por parte de estudiantes de escuelas y también la gente que va a comprar los alimentos de ese lugar. La brucelosis, uno de sus síntomas o una de las manifestaciones en el cuerpo humano, por ejemplo, es la esterilidad. Posteriormente, con el paso del tiempo, produce también la atrofia de musculación y articulaciones. ¿Cómo se contagia? Principalmente en el contacto del animal infectado y el ser humano. De persona a persona es poco probable el contagio y también lo que preocupa más todavía es que la brucelosis de origen caprino es el que más daño causa en el cuerpo humano, compañeros. Dale, excelente, completo el informe de nuestro compañero Mariano. Por otro lado, ayer se realizó la reconstrucción de aquel hecho muy llamativo, la muerte de un niño de tan solo 9 años de edad en pleno estacionamiento en el Hospital de San Pablo. Aquí los detalles. La comitiva fiscal encabezada por la fiscal Patricia Calabrese realizó la reconstrucción de los supuestos hechos que derivaron en la muerte de Jorge de Jesús Arreta, de 9 años, en julio pasado como anticipo de prueba. Tras las diligencias se tomaron nuevamente las declaraciones de testigos e intervinientes y así colectar nuevos datos si los hubiera y corroborarlos con las imágenes de circuito cerrado del centro asistencial. En realidad la madre está bastante confundida, no puede aseverar, dice una cosa y posteriormente se comprende la situación por el hecho de que ve a su único hijo en ese estado, pero vamos llegando al esclarecimiento del hecho. Ya con el informe pericial estaremos llegando a conclusiones. La madre del niño no fue imputada, pero existe una investigación abierta por violación del deber del cuidado. La agente fiscal refirió que en 15 días estaría listo el último informe forense, que podría determinar cómo se dio la muerte del niño. El resultado de la reconstrucción va a estar siendo remitido por los peritos en el plazo de 15 días, teniendo en cuenta el recargo de trabajo que tienen ellos, ya que son los mismos que están abocados al caso de la pericia que se va a realizar también en el mercado de abasto. Y son las testidicales de las personas que intervinieron en principio, de las doctoras, licenciadas y también en el circuito cerrado del hospital. La madre no fue imputada, se hizo una declaración indagatoria, pero está bajo la figura de violación del deber de cuidado. El trágico hecho se registró en la tarde del miércoles 19 de julio, cuando la madre fue hasta el hospital materno infantil San Pablo para consultar. El niño no quiso bajarse del vehículo y se quedó adentro. Según manifestó su madre, ella fue a verlo en dos oportunidades y en la tercera vez ya lo encontró con el cinturón de seguridad liado por el cuello y sin signos de vida. El menor fue asistido en urgencias del hospital, sin embargo ya no pudo ser reanimado. Un atraco calcado al que se dio en Ciudad del Este en contra de la firma Prosegur en Ciudad del Este se reprisó esta vez en territorio brasileño. Aquí los detalles, un paralelismo pero tremendamente similar. Una facción criminal que sería justamente el primer comando de la capital PSC, perpetró en la madrugada de este lunes otro gran golpe. Un asalto exactamente igual al que cometió la misma organización en Ciudad del Este en abril de este año, contra la empresa de seguridad Prosegur. Un asalto erre Un asalto erre Un asalto, un asalto muro y Um asalto se rinstalk 경우에는 en tür de ar opened Un asalto différentes Un asalto$ Un asalto Un asalto Un asalto Y nos asalto Utsa блala Encontraron las calles adyacentes con camiones robados que fueron incendiados, tal como pasó en Ciudad del Este en el caso Prosegur. Otra similitud con el robo en Paraguay fue que los delincuentes atacaron el cuartel de la policía militar para evitar que estos reaccionaran. Así como ocurrió en Ciudad del Este, donde había sido asesinado un policía que custodiaba la sede de Prosegur, en el golpe calcado en San Pablo, también fue muerto a tiros un agente de la policía civil que intentó reaccionar. Para huir con el millonario Botín sacado de la bóveda destruida, los criminales robaron otro camión de gran porte y bloquearon el camino por donde podrían llegar los refuerzos policiales. Gracias por ver el video.